Mario Crognevola y diputados y dirigentes del MAS y PSP proponen como candidato a Evo Morales para las presidenciales en el 2025. Mario Crognevola anunció la candidatura de Evo Morales para la próxima presidencia. Entonces hoy ha dicho claramente Evo será candidato presidencial en el 2025, el año del bicentenario. Ha dicho claramente que los grandes proyectos se trabajan con tiempo y no se improvisa. Desde ahora van a trabajar para consolidar la candidatura de Evo Morales. Muy importante, la verdad que tiene razón Mario Crognevola. Los proyectos no se hacen, los proyectos serios no se hacen de un momento al otro, sino se planifica, se proyecta, se trabaja con tiempo para consolidar la victoria. Y esto es muy importante, esto es cuando sale un candidato en consenso, ¿no? Pero hoy los pititas, los legisladores pititas se han asustado y están preocupados y han salido a dar sus opiniones. Andrés Romero Rodríguez afirmó que Mario Crognevola, al pedir que Evo Morales sea candidato presidencial, liquida al presidente Luis Arce Catacora. Ha dicho claramente que está buscando de generar problemas al interior del MAS y PSP. Entonces, lo que acá yo le quiero decir a este diputado pitita de Cremo, que ellos no se preocupen del MAS y PSP, que se preocupen en su problema de ellos. Acá no es que liquida el presidente Arce es presidente, él sigue gobernando. ¿Cuál es el problema? Serán las bases pues quien tome sus decisiones, si no es una propuesta. Y hoy, lógicamente, tienen que consolidar esta propuesta. Pero hoy ya estos diputados pititas de Cremo han salido desesperados, ¿ah? Están desesperados porque saben pues que Evo Morales le va a ganar la candidatura a cualquier pitita que aparezca. Entonces, de eso están preocupados y quieren, como dé lugar, meter su cuchara donde no le corresponde... Como masita 100% de comisión, leal e inconsecuente a este proceso de cambio, lo hemos demostrado en los momentos más duros, más difíciles. Seguimos aquí y vamos a estar acá. Y tenemos aquí nuestra regional urbana, tenemos a nuestros diputados, sobre todo la juventud, que es la que nos ha entusiasmado a decir, los grandes proyectos se trabajan desde temprano, no se improvisan los grandes proyectos. Y este proyecto, Evo Bicentenario, es un proyecto que tenemos el tiempo necesario para estructurarlo, madurarlo y ejecutar nuestra propuesta. Juventudes, urbana, diputados, es nuestra propuesta. Simplemente estamos nosotros diciendo Evo Bicentenario 2025, es nuestra propuesta. Puede ser aprobada, rechazada, lo que ustedes gusten. Para nosotros, en el mar no andamos con vuelta, no andamos que no nos interesa. Decimos, claro, nosotros tenemos un candidato Bicentenario, Evo Morales. Nosotros le estamos diciendo, nosotros tenemos ya a nuestro candidato. Nuestro candidato Bicentenario 2025 se llama Evo Morales. Sin vueltas, sin tapujos, sin que aquí lo puse y no lo encuentro. No quiero ser, después quiero ser. Nosotros estamos siendo claros y transparentes. Y vamos a trabajar desde ahora en este proceso Evo Bicentenario de una gestión. que es nuestro presidente Lucho y nuestro vicepresidente David, que están en gestión. Lo que no estamos en gestión, podemos hacer política. Y los grandes proyectos no se hacen de la noche a la mañana. Tenemos que hacer un plan de acuerdo a las necesidades de nuestro departamento. Los otros departamentos harán, ellos verán cuándo lo hacen. Nosotros como Santa Cruz estamos siendo frontales, claros, directos. La juventud urbana, la gente que nos apoya, todos los compañeros de base de este instrumento. Estamos diciendo Evo Morales Bicentenario 2025. Es nuestro candidato para nosotros. Para otros puede ser otro. Pueden haber otras opciones. Nosotros estamos siendo francos, concretos, directos. Evo Bicentenario 2025. No estamos diciendo que puede ser, no puede ser. Estamos siendo claros. Es nuestro derecho democrático de proponer. Es nuestra propuesta. Que puede ser aceptada, negada, aplaudida, criticada. Pero es nuestra propuesta. Claro y sí. Evo Bicentenario. 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 Bueno, lo primero que tenemos que decir acá es que llama poderosamente la atención las declaraciones de este candidato perdedor porque él cree que sigue en campaña. Y llama poderosamente la atención porque prácticamente liquida la gestión de Arce Catacora. A este hombre nadie le ha dicho que faltan más de tres años y medio para ir a un proceso eleccionario y prácticamente le ha dicho que la gestión de Arce Catacora no sirve porque está planteando que Evo Morales vuelva a ser candidato. ¿Cómo no lo va a plantear Evo Morales si le permitió lotear Santa Cruz? ¿Cómo no lo va a llorar a Evo Morales si Evo Morales le permitía tirarse los viajes con plata del pueblo en su charter privado? ¿Cómo no lo va a llorar a Evo Morales que gracias a él pudo gozar del poder político y del exceso y el abuso del despilfarro de la plata en este departamento? Recursos que eran de todo un día. Por lo de Camacho, nosotros los cruceños sabemos que la gobernación no recibe ni el 3% de recursos del centralismo. A él debería darme vergüenza por él que tiene esa cercanía con el gobierno al cual está criticando porque le está diciendo a Arce que no sirve para un carajo su gestión porque añora que vuelva Evo Morales. Este de verdad es un pegui porque el pegui, el que escava, el que come muerto, este aparte de comerse al muerto lo quiere revivir. Entonces, creemos que este señor Trónimo, de verdad que está uno fuera de contexto con una desubicación total porque estamos en un escenario en el que ni siquiera ni el presidente ni el gobernador, en el caso del gobernador, acaba de cumplir tres meses posterior a un primer año y viene a decir que no se están haciendo obras cuando en este pueblo sabe que el gobernador va a entregar un puente que tiene una inversión superior a los 80 millones de bolivianos, va a entregar la casa de la mujer que tiene una inversión superior a los 20 millones de bolivianos, sabe que van a expresar las estadísticas departamentales de la gobernación con una inversión de 4 millones de bolivianos, sabe que se va a encarar el tema de la entrega de las plantas que generan de manera autónoma oxígeno en los hospitales de tercer nivel, sabe que se ha priorizado el tema de la salud con el tema de la unidad de terapia intensiva, que se viene la entrega de los resonadores y también los tomógrafos para cada uno de los hospitales. Entonces este señor habrá que indicarle que fuera de que el presupuesto de la gobernación es minúsculo, el gobierno departamental lidera a este departamento y el gobernador que se esconde como lo hicieron otros no merece llamarse ni siquiera primer líder o el representante natural de su sociedad. Entonces el papel de liderazgo que ha jugado Luis Fernando Camacho tendrá que tragarse la palabra el que no le guste, el que le caiga mal, pero quien diga que Luis Fernando Camacho no ha sido frontal en la defensa de las aspiraciones legítimas de este departamento, no solamente es un mentiroso, es un traidor. Ahora, ¿Usted cree que nuevamente el crónimo le está buscando ir a la gobernación, dar su revancha quizás, aspirando a este carro? Yo creo que el crónimo lo que está haciendo es ponerle sangraría a darse catacola, ¿no? Ya rayó una cancha, así que tengan cuidado señores, o sea el dueño del poder acá, el presidente, por lo menos lo que uno estila, hacía con dos dedos de frente, pegarse catacola. Quienes han recuperado el poder que perdieron estos señores porque nuestro amigo Cronenball perdió el poder, es parte del equipo de aquellos masistas que se portaron mal, que cansaron a la gente, que violaron los principios democráticos y que perdieron el poder en este estado. A los masistas que democráticamente recuperaron ese poder, que es una nueva camada, pónganse en contexto señores porque los han dejado de despolvarse, los han dejado de enterrarse a los dinosaurios del mar y parece que vienen a quitarle el poder a ustedes. Proponernos a Evo Morales a esta altura, estamos calificando. Un desprocósito, un desprocósito, una falta de ubicuidad total, una falta de lectura del escenario y además se genera un problema interno, ¿sabes qué acaba de hacer? Se acaba de borrar solito en la interna porque tres años y medio va a tener que lidiar contra el poder de su mismo partido que está en la cabeza de la élite de la paz, encabezado por quien es el candidato natural de ellos, que se llama Arce Catacora. Ahora, ¿quiere quizás revivir a costa de que a Pachatacán se metió y se metió en esta naturaleza? Claro, o sea, no le queda otro, pero si no se pierde, ¿por qué me va a ofrecer el crón en bordo? ¿Aperdónde su declaración? Prácticamente está totalmente descontextualizado, te lo vuelvo a ratificar, totalmente descontextualizado y tiene que hacer lo que hace el oficialismo en su común, el oficialismo en la nacional, para tratar de devirtuar cualquier tema o cualquier metida de pata o cualquier incendio le da al referente de la oposición y el referente de la oposición es Luis Fernando Gamache, vino ocho a la de eso. Bueno, él es un bellasco y arlequín de Evo, no ha sido su títer, ha sido su payaso todo el periodo que estuvo en el gobierno. ¿Qué podemos esperar de este tipo de personas, no?